... Una vez más, frente al Instituto Carlos Pellegrini, padres, docentes, alumnos. En este caso, alumnos también de la Escuela Media 1 de la localidad de Tortuguitas que se han venido a solidarizar con la gente de Carlos Pellegrini. Carlos Carey, estábamos comentando que justamente también hoy, además de padres, docentes y alumnos, se encuentran alumnos de la Escuela Media 1 de Tortuguitas. Sí, los chicos se han comunicado con otro centro de estudiantes y en la medida de las posibilidades de los alumnos se han venido a solidarizar. Lo han hecho también padres de otras promociones que han pasado por dificultades en años anteriores. Anoche estuvimos reunidos con la Sociedad de Comercio Industria y Afines de Pilar, que también nos ha dado su solidaridad. Y nos han manifestado que cuando tengamos la entrevista con el Intendente Alberini quieren venir con nosotros. Así que, bueno, muy contentos con esta demostración de la gente. ¿Cuándo van a tener la entrevista con el Alberini? Mirá, el Intendente se ve ido a la localidad de Tandil a raíz de una reunión de Intendente del PJ, así que suponemos que el día lunes, dada la urgencia y la gravedad de esta situación, nos irá a atender. Se está proyectando una marcha hacia Buenos Aires, ¿no? También, la gente quiere marchar hacia el Consejo del Menor y la Familia, cosa que nos parece lógica porque este doctor Atilo Álvarez toma medidas autoritarias de la noche a la mañana y no quiere dar explicaciones a la gente, ¿no? ¿Hay algún día, hora, prefijada? Y hoy va a haber una reunión, así que suponemos que en el término del lunes mismo, sería después de entrevistarlo a Alberini, que nos iríamos a Capital. Perfecto. Para esto están invitados, digamos, de distintas fuerzas vivas de Pilar para que se acerquen a la comisión. Claro. El inicio de la entrevista con la Sociedad de Comerciantes Industriales y Afines fue el principio de una serie de entrevistas con todos los organismos, las instituciones de Pilar, organizaciones intermedias, porque decimos que si no se sensibiliza a la comunidad y no participa, Pilar va a perder a esta escuela. Los docentes que son sesanteados y que cobran sueldo hasta marzo, como dijo ayer Atilo Álvarez, se trataría solamente de los titulares, ¿verdad? Hay que aclarar eso, ¿no? Miriam. Sí, los que pasan a disponibilidad solamente son los titulares, no los interinos y suplentes. El problema es que hay un grupo de titulares que se encuentran en licencia de hace ocho años aproximadamente, y eso no es legal, va contra la ley, contra el estatuto del docente. Obviamente, nosotros no sabemos por qué hay ciertos docentes titulares que consiguen, en este caso, esas licencias, siguen cobrando sus sueldos completos, mientras que los suplentes venimos trabajando desde hace años en el lugar de ellos, y bueno, obviamente ahora no cobramos nunca más. Por primera vez, a menos en este año, se ha acercado un medio nacional, Radio Rivadavia, estuvo dialogando con ustedes. Sí, estuvo Radio Rivadavia, también ha salido al aire el noticiero de Radio La Red, de Radio Mitre, nos han tomado mensajes en muchas FM, que han pasado otros papás a la comunicación, también está al tanto TN, o sea que se ha faxeado a las distintas agencias de diarios y noticias, así que nosotros creemos que esto ya está instalado en la comunidad nacional, y nosotros no vamos a cesar, como dijimos desde un principio, de este plan maquiavado del doctor Atitio, de discriminar, de esquinos, de semejante cultura edilicia para escuela, y querer cerrarla, no vamos a cesar hasta llegar al propio gobernador, responsable de provincia, para que se esté en cargo de esta escuela, y pueda seguir funcionando con la gente de Pilar. ¿Y eso es una alumna de Pilar? Sí, presidente del centro de estudiantes. Ah, y vienen aquí a solidarizarse, ¿no? A los chicos. Perfecto, ¿cómo se enteraron, cómo se contactaron? Nos enteramos por medio de uno de los profesores del colegio, que conocía acá el colegio y la zona, y se enteró por medio de Stuteba también, que hace reuniones allá, y bueno, apenas nos enteramos empezamos a juntar firmas, y juntamos más de 500 para ayudarlos a ellos, y bueno, ahora vinimos a apoyarlos, lo más que pudimos. Gracias, ¿eh? Bueno, la gente entonces manifestando una vez más, y siguiendo en este plan de lucha para que el Pellegrini no cierre sus puertas. Gracias, Marcelo. Gracias.